Se mejora la red vial terciaria de Yarumalito y Santa Juana, con el respaldo de las administraciones El Momento Yarumal, a través del Fondo Rotatorio y Aguas del Norte Antioqueño. Por supuesto, el apoyo de toda la comunidad. El esfuerzo de los campesinos a través de la Junta de Acción Comunal de las veredas Yarumalito y Santa Juana y el respaldo de las administraciones El Momento Yarumal y Aguas del Norte Antioqueño, quienes aportaron la maquinaria y volquetas, son una muestra del valor del trabajo en grupo para mejorar notablemente las vías terciarias, explica Juan Carlos Londoño Márquez, director Fondo Rotatorio. Estamos en la entrada de la vereda Santa Juana, Pedro, más conocido del sitio como Rancho Elata. En este momento estamos, esto es parte realmente de la vereda Yarumalito, pero esto comunica Yarumalito y la vereda Santa Juana, Pedro. Estamos haciendo mantenimiento en la vía, mantenimiento con la comunidad, con la empresa de servicios públicos. Esta es la vía que conduce a la zona donde nacen las aguas que nos alimentan el acueducto del municipio de Yarumal. Es una zona de mucha importancia para la administración, para la empresa de servicios públicos y para todos los yarumaleños. Germán Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal Yarumalito Santa Juana, agradeció al alcalde Julio Areiza, a la empresa Aguas del Norte Antioqueño, quienes atendieron oportunamente el llamado de la comunidad para el mejoramiento de la vía, siendo este un trabajo muy valioso para toda la comunidad. Acá con la maquinaria que nos mandó hoy el municipio, estamos muy contentos porque nos mandó toda la maquinaria que requerimos para la vía. Al alcalde, muchas gracias. A la empresa Aguas del Norte, que nos está colaborando acá y nos atendieron con el llamado para el mejoramiento de la vía. Agradecerle mucho a la administración con este trabajo tan valioso que es para nosotros. Después de varias visitas a diferentes sectores de las veredas antes mencionadas, el equipo del fondo rotatorio pudo identificar cuáles eran los tramos que estaban colapsados y necesitaban de un mantenimiento urgente. Ha sido un total acierto involucrar a las comunidades para lograr sentido de pertenencia y hacer rendir más los recursos con la mano de obra de la misma gente. ¡Gracias! ¡Gracias!